Música He tenido un retraso en el envío del material que tenemos del Presidente de la República que lo usamos la semana pasada y que vamos a usar de nuevo entonces como no lo voy a compartir ahora y no me voy a poner a hablar para sustituir y esperar hasta que lo tengamos disponible lo que voy a hacer es que lo que iba a tener hace casi al final del programa lo comparto ahora y de inmediato retorno para que conversemos sobre esas declaraciones del Presidente lo que voy a compartir ahora tiene que ver con la educación porque a fin de cuentas miramos varios aspectos en todo este escenario la educación cambiante entonces conversando con Marión Pagés conocí de este proyecto SM Dominicana que es un proyecto mediante el cual los alumnos acceden a libros pero ya no a los libros físicos como lo conoció mi generación y otras generaciones cercanas sino en plataformas digitales es la gran lucha que están teniendo muchísimos maestros en todo el país y para eso incluso se le está dando capacitación así que comparto con la directora de SM Dominicana ¿qué nos explica en qué consiste estas plataformas? el alumnado dominicano está en un 80% en la escuela pública y un 20% más o menos en la escuela privada la escuela pública tú sabes que se maneja como con un criterio unitario o sea, está regida por lo que determina el Ministerio de Educación incluso los materiales que se utilizan son iguales para todas las escuelas para todos los distritos, para todas las regionales la escuela privada no, ya que la escuela privada tiene más autonomía pero a mí me parece que lo más importante a destacar sería quizás entender que una cosa son las plataformas donde tú puedes organizar tus contenidos y otra cosa son los contenidos nosotros tenemos años, como tú bien dices, más de 80 años creando contenidos, creando contenidos educativos secuenciados con la didáctica especializados para cada edad y para cada etapa entonces, tradicionalmente lo que conoce el papá que es lo que tú dices es este libro en papel que puede comprar en cualquiera de las grandes superficies el crossover, para decirlo de alguna manera que se hace, que se comienza a hacer más o menos hace 4, 5, 10 años dependiendo es que ese contenido en papel también con un código tú puedes entrar y tenerlo en digital pero tenerlo en digital ¿qué significa? significa, por lo menos en el caso nuestro significa que ese libro está inscrito en una plataforma y esa plataforma te permite ese contenido organizarlo, agregarle otro contenido crear el aula, digamos hacer exactamente lo mismo que tú puedes hacer en una plataforma vacía ¿sí? en donde tú vas organizando a tus estudiantes entonces, la ventaja digamos es que con la adquisición del material tú tienes el material en papel tú sabes que para los primeros cursos todavía sigue siendo muy importante el papel el tocar, el escribir o sea, los primeros cursos no es tan sencillo manejarse solamente digital y ese mismo libro que tú tienes en papel lo tienes, accedes en esta plataforma pero además esta plataforma te da una serie de, digamos, de posibilidades como son actividades interactivas que el profesor pueda crear su aula que pueda dialogar, digamos, con otra plataforma que tenga el colegio esta es la diferencia de este formato solo papel a este formato que también está en digital y otra cosa súper importante es que es algo que siempre hay que tener muy en cuenta es que este formato sea online y offline porque muchas veces pasa que solamente te corre cuando estás conectado y tú sabes los problemas de conectividad que tenemos no solamente nosotros sino que existen en líneas generales este material tú lo descargas online pero después lo puedes utilizar todo el tiempo offline y se actualiza cuando tú te conectas digamos, es una transición evidentemente a lo que se aspiraría pero no sabemos porque en realidad no sabemos para dónde va a ir el mundo porque el otro día estábamos en un webinar con la gente de UCA y en realidad no sabemos porque a lo mejor se termina en la pandemia y un 50% de los docentes prefiere su modelo tradicional porque le funciona mejor, porque está más cómodo y otro por ciento de los docentes que hace una migración completa hacia lo digital personalmente que tengo en el ramo de la educación muchos, muchos años casi 40 años diría yo tanto como 40 no pero 30 largos sí, sí, 30 largos te diría que finalmente lo que va a pasar es que va a haber una integración entre lo presencial y lo virtual y se va a tomar lo mejor de dos mundos entonces nada, como te decía la propuesta de SM es por el momento una posibilidad tanto para lo presencial para lo físico como para la virtualidad y lo tenemos obviamente para primer grado hasta bachillerato bueno, ahí tenemos a Mónica que es la directora conversé con ella ampliamente sobre estas plataformas es importante para que ustedes conozcan lo voy a compartir en mis redes sociales para que lo tengan disponible pero he regresado por diversos temas primero porque tenemos lo que dijo el presidente que quiero que ustedes lo vean para que comparemos esos dos escenarios y segundo para recordarles lo que les decía al principio el hogar San Francisco de Asís vive una situación crítica son religiosos monjas que han trabajado con mucho esfuerzo y que al inicio de la pandemia tuvieron que andar pidiendo y yo sé que para que fueran atendidos esos reclamos hubo que hablar incluso en la presidencia de la república eso lo tengo documentado los órganos a veces no funcionan yo de verdad y sé también que que hay en ese ámbito de los ancianos he encontrado tantas quejas que apremian pero la verdad es que este es un momento para que se le asista hay mucha gente que está haciendo colectas y demás pero un llamado al estado dominicano ocho personas han fallecido ocho ancianos desde el pasado jueves empezaron las muertes el último moría moría anoche la directora general que tiene 71 años se encuentra actualmente ingresada y hay dos monjas más que están afectadas he conversado con fuentes vinculadas a la iglesia católica a su nivel jerárquico he conversado con fuentes vinculadas al hogar de ancianos San Francisco de Asís así como fuentes médicas que le han dado asistencia eso me permite asegurarles también que parte del personal sanitario que presta servicio en el centro se encuentra infectado y residiendo en este momento en sus casas se trata del pabellón para hombres y en el día de ayer le fueron realizadas pruebas PCR por un laboratorio privado pruebas que se van a pagar y que hubo que pedirle directamente al laboratorio para que estuviese ahí ellos hicieron algunos llamados previamente a autoridades que nunca fueron fue un supervisor y no volvió yo creo que hay que hacer una revisión en ese sentido yo sé que es fácil después dicen no, no, no lo que pasa es que aquí se hizo todo bien todo chévere pero el resultado no está diciendo eso claro que es un riesgo y se sabe que hay un riesgo y que no se vive en una burbuja pero lo que no se debe es agregar más trabajo a quienes ya están pasando trabajos me voy al cambio y regreso de una vez gracias a 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 ¡Gracias!